Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz año. Igualmente, feliz año. Javi, te quería preguntar, a día de hoy, ¿cuál es tu grado de implicación con el club? No con el equipo, en el equipo entiendo que es el máximo posible dentro de tu vestuario. Quiero, con todo lo que ha pasado, y empezando un año nuevo, saber cuál es tu grado de implicación con el proyecto de club. Entendiendo que fue un 10 el máximo cuando tú firmaste tu contrato, porque evidentemente firmabas un contrato queriendo estar en este club, que pasó a ser, entiendo que cero, cuando no se cumplieron las promesas o los compromisos que te habían hecho durante el verano y te quisiste marchar. A día de hoy, ¿cuál es tu grado de compromiso y de implicación con el club en general? Mi grado de compromiso y de implicación es el máximo, el mismo que el día que firmé. Es cierto que pasa el tiempo, pasan muchas circunstancias, pero mi dedicación, mi implicación, mi ilusión es máxima y más en estos momentos en los que los resultados no nos acompañan y no son los que esperamos. Es cuanto más creo que necesitamos estar unidos y es el momento en el que, como te digo, más dedicación tengo, más ilusión tengo y más esperanza tengo en que las cosas vayan bien. Es el turno de Nostre Sport, David, gran día. Cuando quieras, David. Buenas tardes, míster. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle acerca de cómo ha preparado el partido de mañana, sabiendo que el equipo estaba en despecho. Bueno, la preparación de este partido, todas las preparaciones son diferentes y, por otro lado, todas las preparaciones de los partidos pueden ser parecidas en cuanto a cómo se organiza el trabajo, en cómo se analiza el rival, en cómo se preparan los entrenamientos cada sesión. Bueno, por ese lado ha sido parecida a otras semanas con, lógicamente, las diferencias que conlleva al enfrentarte a un Cádiz con su estilo de juego y con las circunstancias de este partido, con los jugadores que tenemos y, bueno, un poco cambian ciertas cosas, pero sobre todo cada partido es cierto y cada partido que pasa y venimos de una derrota, pues, lógicamente, queremos otra vez volver a la senda del triunfo, volver a ganar y a conseguir tres puntos porque cada vez la necesidad es mayor. Es el turno de Plaza Deportiva. Salva, Folgado. Cuando quieras, Salva. Hola, ¿qué tal, entrenador? Hola, buenos días. Y feliz año. Igualmente, igualmente. Me gustaría hacerle dos preguntas ahora mismo. ¿Cuál es el ánimo del vestuario? ¿Cuál es el ánimo del cuerpo técnico? Teniendo en cuenta que el equipo desde ayer está en descenso, evidentemente a falta de que se dispute el compromiso de mañana. Si existe miedo en el vestuario, en el grupo de jugadores, ante la posibilidad de no ser capaces de salir del descenso una vez dentro. Y luego, en la siguiente, me gustaría preguntarle, porque como en la nueva presa anterior, en el último postpartido, solo se le hicieron tres preguntas, me gustaría preguntarle por el motivo de la suplencia de Maxi Gómez, porque a lo largo de la semana se ha hablado de que si es un castigo, de que si no entra bien, de que si usted está descontento con él, de que si es un jugador rebelde y usted lo quiso disciplinar. Bueno, me gustaría también saber su lectura de estas dos preguntas. Gracias, señor Vale. Bueno, a ver, la primera, perdona, se me ha ido. No, el miedo. Ah, es verdad. Bueno, a ver, el estado anímico del vestuario, me preguntabais, como dices, alguno de tus compañeros, creo que era, me preguntó sobre el estado del vestuario, en ese momento, pues estaba dolido, estaba roto, estaba deshecho por el esfuerzo que había hecho y que con las circunstancias que habían tenido en ese partido, de jugar minutos con dos menos, luego con uno menos, de ir por delante, luego perder. Bueno, fue un partido en el que nos dejó tocados por todo el esfuerzo hecho y que poco a poco, pues yo creo que el equipo ha ido recobrando el ánimo, la fe y la confianza en que, con el trabajo que se está haciendo, pues de estar bien preparados para afrontar el próximo partido, que es realmente lo que podemos hacer, el estar bien preparados, el llegar, como te digo y como percibo en el ambiente, que el equipo está muy vivo, que está muy animado y que vamos a ser capaces de conseguir esos tres puntos, que, bueno, es cierto lo que comentas de nuestro puesto en la clasificación en estos momentos y que queremos, pues poco a poco, ir subiendo puestos y que, dada la igualdad que hay en estos momentos, pues también con un partido ganado sabemos que también sales de esas posiciones y puedes avanzar bastantes puestos. El objetivo, lógicamente, no pasa tampoco solo por ganar un partido, pero sí para mirar a más medio y largo plazo nos tenemos que poner ese objetivo de intentar ganar el próximo partido y, como te digo, creo que el equipo está bien y, sobre todo, hilando un poco con la segunda pregunta, creo que el equipo está muy unido, no hay ningún tipo de problemas entre jugadores, no hay ningún tipo de problemas entre jugadores y cuerpo técnico o conmigo personalmente y el motivo de mis decisiones son puramente tácticas y técnicas de decir, bueno, pues para este partido hay jugadores que tienen algún problema durante la semana o que no entrenan algún día o que considero que para ese partido puede ser mejor la actuación de un compañero que de otro. Desde luego, con Maxi, tal y como está entrenando, estoy muy contento y que no tengo personalmente ni profesionalmente el más mínimo problema con él. O sea que, a partir de ahí, cualquier comentario en torno a ese tipo, desde luego que no es cierto. Es el turno del desmarque Valencia. David Torres, cuando quieras. Feliz año, míster. Igualmente, igualmente, gracias. Bueno, yo también me sumo a la corriente, dos preguntitas, dos rapiditas. Que no sepase cómo llegan los lesionados, los que recupera, algo básico, cómo llegan la obra que hubo Guillermo. Y ya sé que no le gusta hablar de fichajes, mi obligación es hacerlo, nos ahorramos los preámbulos mientras usted bebe. No le voy a hablar de un jugador nuevo, sino hágame una valoración de Cristiano Pichín, futbolista que usted tiene, que no está jugando en el Atalanta, yo lo dejo ahí. Bueno, a ver, los jugadores en estos momentos, Uro Rasic sigue en ese estado de todavía no estar bien del todo. Está entrenando con el equipo, va haciendo partes, hay entrenamientos que termina mejor, otros peor. Vamos a ver cómo evoluciona. Y de los demás lesionados, pues, Toni Lato y Hugo, ya están disponibles para el equipo. Y de los demás, pues, sigue Jasper, sigue su proceso de lesión. Tenemos los sancionados para esta semana. Bueno, el estado de la plantilla es ese. Y por otro lado, me preguntabas valoración de jugadores. Bueno, yo ya sabes, de fichajes no quiero hablar, prefiero centrar toda la atención en el compromiso de mañana. Y Pichín, pues, bueno, es un jugador cedido, es un jugador que estaba con nosotros, que empezó, que ahora está en otro equipo. Y como tal, tampoco creo conveniente hacer muchas más valoraciones. No es un jugador nuestro y poco más tengo que decir en estos momentos. Es el turno de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quieras. ¿Qué tal, míster? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, míster, yo voy a preguntar sobre su situación personal, porque el 7 de octubre… Dime, dime. Sí, sí, te oigo, te oigo. Ah, no, digo, que el 7 de octubre usted puso su cargo a disposición del club, después de haber hecho que se estén engañado, emitir un comunicado en el que decía que la plantilla no daba para los efectivos del Valencia. Yo, después de ver estas 16 jornadas, tres victorias solamente, un equipo muy diferente al que usted esperaba, con el objetivo de la salvación ahora mismo para el Valencia, me le quería preguntar si usted ha vuelto a poner su cargo a disposición o si quizás, si estos malos resultados se siguen produciendo, se podía plantear volver a poner su cargo a disposición del club. Y además de poner el cargo, no sé si sería un impedimento para salir del club, el tema del finiquito, ya que el club le pidió en su momento que pagase esa indemnización. No sé si usted diría o perdonaría esa indemnización para salir del club o si que exigiría esa indemnización para abandonar el club y decidirse en destruirle. Y una muy rápida es simplemente, si nos puede decir, ¿qué pasa con Kankin? Porque la gente, la afición se pregunta, un jugador contando talento, que no esté jugando, que no tenga minutos, que los canteranos sí que tengan más de cinco partidos seguidos, ¿qué pasa con el coreano? Muchas gracias, Mr. Bueno, a ver, de todo eso que comentas de mi situación, yo lógicamente no contemplo en el futuro que las cosas me vayan a ir mal. A pesar de la situación en la que estamos, yo confío en el trabajo, confío en que vamos a conseguir buenos resultados y de que vamos a ir mejorando. Confío porque los jugadores me dan motivos para ello. Es cierto que estamos con los puntos que estamos y que estos últimos partidos no hemos conseguido una victoria. Pero también tengo que decir que ha habido, no todos, creo que solo ha habido un partido en el que hemos perdido por dos goles de diferencia, creo que fue con el Betis, pero todas las demás derrotas, las otras seis derrotas, han sido todas por la mínima, han habido muchos empates, ha habido partidos todos muy ajustados y que se nos han escapado partidos por falta de acierto en algunos de ellos, con ocasiones claras como para haber conseguido algo más y en otros por una serie de circunstancias, por expulsiones, que nos han condicionado el poder tener más opciones y en estos momentos más puntos de lo que tenemos. Bueno, no es una excusa, sino simplemente es una situación que yo valoro para expresar un poco esta opinión de confiar, de creer que con esta plantilla y con los jugadores que tenemos somos capaces de conseguir mejores resultados. Entonces, esa es mi situación, mi situación personal y profesional, es la de estar animado y estar convencido de que vamos a conseguir mejores resultados. Por otro lado, me preguntas también de Kangui, pues bueno, Kangui ya sabéis que ha formado parte de muchos partidos, ha sido, participé en muchos partidos, pasó durante un tiempo, estuvo también aislado, volvió con el equipo y desde que volvió con el equipo es cierto que han participado más otros compañeros. En algún momento ha sido, su ausencia ha sido por lesión, por molestias, y en otros momentos, cuando ha estado convocado, que ha sido las últimas semanas, que podía haber contado algo más, pues bueno, es cierto que mis decisiones han ido más por contar con otros compañeros, pero él lo sabe, yo sé lo que es Kangui para mí, que es un jugador también importante y que lo va a demostrar, lo va a demostrar en los próximos partidos y cuando creamos conveniente que juegue, estoy convencido de que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Entonces, bueno, no tengo en ese aspecto ningún problema con admitir que es un jugador muy válido, muy bueno para nosotros y que estoy seguro que tendrá sus minutos y los aprovechará. Es el turno de Apunt Media, Chimo Tamarí, cuando quieras, Chimo. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. A ver, en esta primera parte de la temporada hemos hablado siempre de la falta de experiencia del equipo, de muchos jugadores del equipo, de los jóvenes. ¿Esa falta de experiencia ahora con el equipo en la zona de descenso puede influir en su rendimiento? ¿Cómo ve usted esto? Hombre, a ver, la falta de experiencia solo tiene una cura, que es jugar y cogerla día a día. Y sabemos que con nuestra plantilla tenemos que invertir en minutos con jugadores que, como bien dices, igual no tienen esa experiencia. Yo, sinceramente, no quiero desviar la atención o fijar un poco que el problema sea esa falta de experiencia porque no creo que sea así. Yo creo que hay muchas cosas a mejorar colectivamente, individualmente, y no todo se reduce a la falta de experiencia. Creo que es algo que, como profesionales, debemos de admitir y debemos de trabajar en ello y mejorar. ¿Que en un momento de máxima tensión un jugador de poca experiencia puede acusarlo más que otro? Pues puede ser, pero también muchas veces la juventud conlleva esa un poco falta de conciencia de cosas o ese atrevimiento o ese descaro para afrontar cosas que muchas veces los más experimentados o los más veteranos la viven de otra manera, desde una mayor responsabilidad, desde un mayor conocimiento de las cosas y tampoco sabes lo que va a ayudar más al equipo. Entonces, lo que es importante es ver tanto a veteranos como a jóvenes que en estos momentos lo que yo percibo es una buena unión en el vestuario, un trabajo realmente de convencimiento hacia conseguir mejorar la situación y en eso estamos trabajando. Es el turno de las provincias, Jorge Peiró. Cuando quieras, Jorge. Sí, buenas, míster. Hola. Igualmente, igualmente para todos. Y nada, comentaba tras la rota en Granada que el vestuario estaba roto como he dicho antes. Sí. Me gustaría saber si cree que ha podido levantar ese ánimo en el vestuario y cómo lo ha hecho. Gracias. Bueno, por supuesto, lo noto del día de hoy a lógicamente el momento después del partido pues hay una lógica diferencia de estado anímico que solo mejora, pues yo creo que primero el tiempo y lo más importante luego el trabajo diario. Yo creo que no hay otra medicina para curar esto y sobre todo eso que entre jugadores, cuerpo técnico, todos los trabajadores hacemos una piña que yo creo que sabemos llevar bien los mejores y los peores momentos y que para un mal resultado lo mejor es centrarse en el próximo partido desde el siguiente día en trabajarlo en prepararlo bien y llegar pues eso convencido y preparado para que luego las cosas tener más opciones de que las cosas salgan bien. No creo en que el equipo pueda mejorar ese estado anímico de otra manera que no sea con trabajo y con un poco todo ese compromiso y esa responsabilidad de los jugadores hacia su club también es el turno de diario Conrado Valle cuando quieras Conrado Conrado ahora sí algo se oye algo Conrado hola a ver se oye algo sí se oye pero no se te ve bueno vamos ahora con vale sí sí ahora sí ahora 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 sí no no vamos con VCF Radio Víctor Valle perdón no se te oye perdón no te he oído perdón es que se han mezclado las dos preguntas y no he oído bueno vamos ahora con Víctor Valle de VCF hola igualmente quería preguntarle por esa necesidad de la victoria del triunfo en la jornada de mañana frente al Cádiz y un poco al hilo de esa confianza que supondría para la plantilla el triunfo que tanto necesitamos también preguntarle por el rival por el equipo de Álvaro Cervera que es cierto que es un recién ascendido pero que está haciendo las pesas muy bien y que ha conseguido triunfos importantes qué tipo de partido esperamos mañana sí bueno desde luego cada vez cada partido que pasa más necesidad siempre que no consigas esa victoria y somos conscientes somos conscientes de ello con respecto al rival es un equipo un club en principio al que aprecio mucho porque tuve una experiencia de vivirlo y de disfrutarlo y que les deseo siempre lo mejor y en este caso pues reconocer por supuesto todo el trabajo que está haciendo su entrenador que viene haciendo ya desde mucho tiempo atrás y que eso no es flor de un día eso es en base a mucho trabajo bien hecho y gracias a ello pues están disfrutando yo creo que de esta temporada de una temporada en la máxima categoría y que está compitiendo muy bien yo creo que es un equipo que está sacando mucho partido de los recursos que también tiene y que tiene pues bueno ese peligro en su contraataque ese peligro en sus hombres punta también con experiencia algunos de ellos con pasado también en este en este club y que bueno pues que en definitiva es un buen bloque que tiene muy claro también a lo que juega lo que han jugado durante bastante tiempo atrás muchos de ellos muchos de esos jugadores juntos y que se les nota se les nota a la hora de de trabajar los partidos de la confianza en lo que hacen y que al final siempre se siempre se convierte en un rival difícil de batir cerramos con conrado que hace la pregunta a david torres cuando quieras david si durante las sesiones hemos visto la posibilidad de que daniel bas vuelva a jugar en el doble de gotes nación que se plantea como posible y real bueno aprovechando esta pregunta ya voy a explicar alguna cosa que muchas veces me pasan alguna información de ya aprobado con este once alineado este once y muchas veces os tengo que decir que no dais ni una no dais ni una alguna vez intentáis adivinar el once y tal en concreto esta semana que sepáis que bueno hemos hecho hemos trabajado el partido pero nunca lo hemos trabajado con un once titular de cara al próximo partido por lo tanto no puede haber once lo que sí te digo es que la opción de Dani que pueda jugar en el lateral o en el medio es una opción que siempre valoramos y lógicamente antes de un partido no lo voy a decir porque conlleva ya el decir que juega determinado jugador en una posición o en otra entonces prefiero mantenerlo hasta el final pero por contestar a tu pregunta sí que por supuesto a Dani le valoramos mucho en la posición del medio bueno gracias a todos feliz año y que os vaya bien hasta ahora gracias